Con mucho gusto y muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Qué vienes por acá? Muy bien, muy contenta. Vine a hacer el programa hoy, a presentar. Hoy estoy estrenando mi nuevo sencillo que se llama Cielo Rojo, la gran canción que cantaba mi tía Flor Silvestre. Y bueno, es parte de mi nueva producción musical mexicana y ranchera. ¿Y es como un homenaje también? Es un homenaje y justo fue muy doloroso porque estaba yo grabando. Justo estaba en el estudio de grabación y bueno, me enteré que el día anterior había fallecido mi tía. Fue muy fuerte. Tuve que parar de grabar. Pero bueno, lo más interesante de todo esto es que tengo un nuevo video que ya está disponible en mi Facebook. Está disponible también en mi canal de YouTube. Y este sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales a partir del viernes. Y además, bueno, con la novedad de que usando las nuevas tecnologías vean el video dirigido por una joven que es maravillosa y talentosísima. Se llama Mariana Gurrola. Y da la casualidad que es mi hija. Entonces, estoy feliz de la vida. Veanlo porque resultó espléndido. Es el segundo video que me dirige. Y bueno, está padrísimo, padrísimo. Lo hicimos en Tallagua, Zacatecas. ¿Quizás era algún video usando la tecnología, un holograma de la señora Flor Silvestre? Pues no, en ese sentido, no me metería realmente con todo el respeto que le tengo a mis primos. Imagínate, a toda la familia. Pero usando las nuevas tecnologías, tener grabado ya mi segundo video con iPhone y resultó increíble. El video que hizo primero mi hija de tú, solo tú y ahora este que se llama... ¡Ay, Dios mío! Creo que estamos estorbando. Este que se llama Cielo Rojo. Señora, ¿y cómo ven las nuevas generaciones de su familia? Amajo, Angelita, ¿cómo las ven? Bueno, y Leonardo, ¿qué te puedo decir? Es una maravilla. El gen de la voz lo traemos, pero bueno, hay que pulirlo. Son genes naturales que heredamos de mi abuela Ángela. Así se llamaba mi abuela. Y creo que es una bendición. Una bendición. ¿Qué consejo les podría dar usted que tiene una larga y exitosa trayectoria para manejar la fama, por ejemplo, Ángela, tan chiquitita y tan bien que le está yendo? Pero fíjate que me llama mucho la atención. Ahora en Navidades estuvimos toda la familia en el rancho allá en Tallagua y es una niña... Bueno, yo le digo niña. A todos ellos les digo mis niños porque son mis chiquitos. Yo los vi crecer, los vi... Bueno, ¿qué te puedo decir? Y es una muchachita muy ubicada. Es una muchachita que lee, que hace yoga, con una sencillez... Todos, ¿eh? Majo, Leonardo. De verdad es muy bonito. Se siente uno muy bonito. Algún día cantar con ellos seguramente, ¿verdad? Bueno, ya cantamos juntos. Ya cantamos juntos en mi disco un homenaje a los grandes compositores. Canté con Ángela, con Leonardo y con Pepe. ¿Y si les afectó mucho a las niñas, bueno, a las muchachitas, la muerte de Flor Silvestre, ¿no? Compartían ellos. Bueno, no, yo creo que a todos, en la familia, porque era una señorona, una dama, la queremos, la seguimos queriendo mucho. Fue una gran cuñada para mi mamá, mi mamá Josefina Aguilar, la más chiquita de los Aguilar, y una gran tía, una gran madre, una gran esposa. ¿Qué te puedo decir? Para todos fue una pérdida muy grave. Oiga, señora, ¿y con el otro hijo de Pepe Aguilar tiene usted relación? Sí, Emiliano. ¿No va a ser papá, no? Emiliano, eso se nos ha visto. Sí, ya va a ser papá. Ustedes están más enterados que yo, pero bueno, pues, cada quien su vida, y sí, claro, cuando puedo, cuando estamos juntos, pues, nos vemos y con mucho cariño. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Lenguilargo Slides